Un placer darle la bienvenida a un programa nuevo en el canal 2 Gama Televisión que se hace a través de un sistema bien bueno como es Ruralin Estoy con Nacho Giraldo precisamente y con Alejo y ellos dos nos presentan un programa que se llama Populares de mi tierra Populares de mi tierra, pero quien más lo podía hacer que ellos que vienen trainando tanto tiempo con la música yo precisamente Nacho, que los invita a ustedes a hacer un programa de estos Primero que todo resaltar los valores de nuestra música popular y crear un espacio cultural donde la gente desde casa pueda disfrutar de la música popular y compartir en familia Son gente que vive haciendo música en los grandes escenarios Hablamos de sentimiento popular que es el grupo que los cobija Precisamente yo quería hacer esa pregunta ¿Por qué ahora convertirse no solamente en cantantes sino promotores de gente nueva? Precisamente por esas personas que como ustedes nos hemos encontrado en el camino que apoyan tanto, que colaboran tanto con los nuevos talentos queremos ser también esa parte que impulse los nuevos talentos no solo del oriente sino de Antioquia, quizás de Colombia ¿Por qué no? A través de nuestro canal Gama Producciones y a través del programa Populares de mi tierra queremos ser un impulso, una ayuda para los nuevos talentos Precisamente la música popular es el sentir, neto sentir del pueblo el auténtico y eso sí que nos precia a nosotros y nos gusta porque estamos llegando ya a cuatro municipios y no solamente a la parte urbana sino a la parte rural donde esta música llega con todo el sentimiento entonces escucharemos canciones por ejemplo ¿de quién? No, de todos los artistas populares del ayer, de hoy y de siempre vamos a escuchar música de duetos, de tríos de los artistas del momento Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Jason Jiménez, Jesse Uribe toda nuestra parrilla y también las de Sentimiento Popular de mi compañero Alejo Ramírez y Nacho Vidal Precisamente Sentimiento Popular, ¿cuántos llaman ustedes con el grupo? Pues como grupo, la conformación del grupo en sí lleva más de tres años de trabajos, de grabaciones, de postproducción, de todo de composición donde han pasado grandes músicos que incluso pues músicos que hoy en día ya pertenecen a otras agrupaciones de cantantes reconocidos como Pipe Bueno como el mismo Darío y lo que queremos ser es eso ese impulso para que los músicos del oriente tengan un espacio y que la música también de Marinilla tengan también su propio grupo aunque yo sea de Manizales pues también me considero un Marinillo más por lo que ya llevo tantos años viviendo acá Y no solamente este escenario que tienen acá que lo fabricaron precisamente por el programa es muy genial hace mención precisamente a los que se vienen interpretando la música popular pero también habrá lugares diferentes Sí, es una invitación muy bonita para que nos sigan y para que se conecten con populares de mi tierra porque si Dios lo permite vamos a estar en sectores, en veredas haciendo el programa en vivo con ustedes con nuestra gente que son la razón de ser y el objetivo principal de este programa ¿Por qué la música popular? ¿Por qué es buena la música popular? Pienso que es la música que refleja más los sentimientos de las personas de ahí viene nuestro nombre sentimiento popular porque es el sentir de un pueblo pero no solo el sentir sino que como queremos resaltar en estos momentos la música ha cambiado mucho y ahora no solo habla de sentimientos sino de situaciones y de situaciones que día a día vive nuestro pueblo y vivimos nosotros Es un programa que nace con todos los fierros ya que son conocedores e intérpretes de la música popular y quién más para hacer lo que dicen así que conéctese a Gama Televisión Canal 2 en el Oriente Antioqueño recuerden que estamos a través de un sistema digital muy espectacular por cuatro municipios ya y tendemos a ser precisamente el canal del Oriente Antioqueño así que sigan con otros y este es el programa Populares de mi Tierra Somos el Canal 2 Gama Televisión del Sistema Digital Rural www.menti.org CC por Antarctica Films Argentina